La actriz finalizó su matrimonio con Luis Ernesto Franco a causa del comediante quien al parecer la buscaba y aunque no sea confirmado si anda no no, una reacción por parte del conmediante de nuevo sembró dudas. Resulta que la hermana mayor de Surya Vega compartió una foto donde ella aparece sentada a la orilla del mar junto a la imagen también decidió compartir una reflexión por lo que Adrián Uribe decidió comentar el inspirador momento con unos emojis. La foto que subió Marimar Vega, Instagram siempre es bueno una pausita para escucharnos escribió Marimar. Tras la reacción que hizo el famoso los fans de la actriz comenzaron a escribir que ambos regresaron pues hace algunos ya habían mantenido un romance. No lo podía creer, entonces es que volvite con arroba Adrián Uribe, arroba Adrián Uribe. Que viva el amor, chingao, arroba Adrián Uribe. Tú tomaste la foto. Ja ja. Cabe mencionar que la vida del actor estuvo en peligro hace unos meses y es que una operación en su intestino se complicó por lo que varias veces fue llevado al quirófano para ser operado. En esta nota, Adrián Uribe, Marimar Vega, Luis Ernesto Franco.